Hay varias personas que llevan sus perritos igual y pues los alejan, y se alejan ellos, entonces se van y pues… Se dan la vuelta. Ajá, pero pues no, no hacen nada. Todavía tienen vestigios de ese dálmata, porque cuando los bañas, tienen los narcitos negros, todavía tienen ese vestigio. Entonces, para hacer el blanco, obviamente todos… Son de buen diente. Uy, no, a ellos les da cinco veces de comer, las cinco veces comen. ¿Hay que tener cuidado en esa parte? Por lo que hablaba yo, yo he visto muchos perros en la calle que sí se ven más que cilíndricos. Estamos en un episodio más. En esta ocasión, como ya se pudieron dar cuenta, vamos a hablar del más pequeño de la familia de los Bull Terrier inglés. Hoy nos acompaña Ivar y la hermosa Poli. Vamos a platicar con nuestros invitados para conocer más acerca de esta espectacular raza. Ya lo saben, somos los Recomendadox porque amamos a los perros. Siempre bien, bienvenido a los Recomendadox. Ya lo sabes, si tú eres un dog lover, al igual que nosotros, este es el lugar aquí, donde vamos a platicar todo eso que nos apasiona acerca de los perros. Como lo pudieron escuchar al principio, hoy toca hablar de esta raza británica precisamente, pero en su versión miniatura. Vamos a estar platicando con nuestros invitados y quiero darles la bienvenida. Pero antes de eso, déjame invitarte nuevamente a que te suscribas. Si no lo has hecho, estás a un solo clic. Hagamos que esta jauría siga creciendo. Comparte, dale like. Ya sabes, activa notificaciones para que te enteres cuando estrenemos un capítulo nuevo. Y también visítanos en redes sociales Facebook, TikTok e Instagram. Si tú buscas una recomendación en losrecomendadox.com, ahí te podrás enterar de diferentes razas, de diferentes profesionales en la crianza y tendrás un abanico de opciones que seguramente serán de tu interés. Una vez dicho esto, un saludo a toda la gente que semana tras semana nos sigue. Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. De este lado tenemos a Michelle y del otro lado tenemos a Israel Velázquez, padre e hija, invitados por partida doble. Ellos son de Pasteje Bulls, ¿correcto Israel? Así es. ¿Cómo están? Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya habíamos platicado Israel previamente, todo vía WhatsApp, por teléfono. No se nos había hecho. Yo te había comentado, esta raza la gente nos la estaba pidiendo y de verdad me da mucho gusto poder tenerlos el día de hoy acá y platíquenos cómo fue el viaje, porque tuvieron que tomar carretera. Hubo unas complicaciones previas, pero ya están acá con nosotros. Platíquenos. Ya, y a tiempo. No, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya teníamos ganas de venir para acá. Nada más un poquito aquí mi niña, que estaba un poquito nerviosa. Pero de ahí en fuera, todo muy bien. El trayecto estuvo un poquito complicado, sí, se nos fue ahí un asunto con el coche, pero ya, llegamos y fue a tiempo. Sanos, sanos, saludos y a tiempo. No, y gracias a mi mujer, que fue la que me dijo una hora antes. Una hora antes, y yo, no, con tres horas, digamos. Como buena jefa de familia, vamos a hacer precauciones. Y ve, sí, sí. Sí sirvió. Muy bien, sirvió muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues de verdad me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Y ahora sí, vamos a empezar a platicar un poquito de esta raza, de la experiencia que ustedes tienen. Y voy a arrancar con la de cajón. Quien me la quiera contestar, en el orden que deseen, no hay ningún problema. Y la pregunta de cajón, la de rigor es, ¿cómo conocieron la raza? Uy, pues fue hace ya mucho tiempo. De hecho, yo todavía no estaba casado. Yo iba rumbo a la universidad y recuerdo que un vecino tenía un perro raro. Yo lo veía raro. Y yo decía, ¿y ese perro qué es? Yo tenía antes un gran danés que mi tío me lo había regalado. Era una perra. Se llamaba Cleopatra. Mi tío Jorge. Entonces yo tenía, pues paseando a la perra, a la gran danés. Y pues obviamente ahí el tamaño, pues yo trataba de controlar. Y en la reja vi ahí una manchita blanca. Dije, híjole, ¿qué perro es ese? Me acerqué y nada más me di cuenta cómo se nos aventó. Protegiendo la casa, supongo. Sí, sí. Su territorio. Sí, el territorio, así es. Y de ahí me quedó la cosquillita. Dije, ¿qué será ese? No, no. Empezaste a indagar. Empecé a investigar. Ya después de casados, ya después, antes de que naciera ella, por ahí vimos una película que se llamaba Transpotting. La 1. Una película de culto, por si no la han visto. Exactamente, una película totalmente de culto. Y ahí es donde vi por segunda vez la raza. Dije, no, es la que había conocido. Exactamente. Y yo estaba enamorado, bueno, sigo enamorado de la quita americana. Ok. A mí me encanta. Yo tuve una quita también y me encanta esa raza, pero no sé qué tenía el Bull Terrier. Dije, híjole, me tengo que hacer de uno. Me tengo que hacer de uno. Entonces, ahí, pues, viene el primer Bull Terrier, pues, como todos. Calidad, pues, tú dices. Sí, todavía no hay experiencia. Exactamente. No sabemos cómo es, cómo se conforma, pero, pues, yo tenía mi Bull Terrier. Al momento de eso, pues, ya empezamos a ver, este, revistas. Ajá. Y dije, mi perro no es nada parecido a lo que está en la revista. Da el aire, pero nada más. Exactamente. Entonces, este, ya, ya una vez que con ella, empezamos a visitar, este, la Expocam. ¿Y cómo te fue ahí? Las exposiciones y la Expocam es una, o sea, es muy padre y conoces muchas, este. La más grande, ¿no? Ajá. Sí, de Expocam. Sí, y conoces muchas razas muy padres. Entonces, es una muy buena experiencia. ¿Y compartías esa pasión con tu papá? Digo, porque a veces, aunque somos padres e hijos y tenemos vínculos y razas de sangre. Con la familia en sí. O sea, decías, ah, a mi papá le gusta, pero a lo mejor no. A lo mejor a mí me gusta el pastor alemán, ¿no? Cuando te llevó, también te atrajo la raza. Sí, sí, sí. Me atrajo mucho, que son muy juguetones. Entonces, es muy bonito. Ya lo vimos acá con el buen Chilaquil. ¿Cómo se llama? El presente, nos igual, porque no los hemos presentado. Él es Aibar. Aibar. En la casa le dicen Chilaquil. Chilaquil. Y ella es Poli. Poli. Poli le dice. Perfecto, perfecto. En esa experiencia que tuvieron en la expo, ¿qué tiempo pasó para que ya usted dijera, ok, tenemos ya un Bull Terrier en la casa, pero ahora sí vamos a buscar algo que sí sea más apegado al estándar? Inmediatamente. ¿Ah, sí? O sea, ya lo tenía. De ahí empecé a ver criadores, empecé a ver quién estaba ganando, cómo está la movida del juzgamiento. Yo no sabía cómo tenían que pararse, qué tenían que hacer, por qué ganó este, por qué este no, qué es lo que pasaba. Entonces, empezando a preguntar y a preguntar, me hice de un ejemplar. Más bien fue una perra. Ok. La cual ahí también empecé a ver con qué perro se podía cruzar, porque ya empecé a leer el estándar. Empecé a ver cuáles son los perros que han sido un ícono en la raza y quiénes son los criadores que en la actualidad y los que todavía no están, ya, bueno, más bien, ya no están, podían ayudarme. Ok. Entonces, ahí, déjame decirte que ahí fuimos prácticamente pioneros en lo que es el semen congelado. Bien. Porque mi primera camada de Bull Terriers ya fue un semen congelado, fue en la federación, y de ahí me traje sangre de un perro que es muy famoso, que se llama Bum Bum. Ok. Es un Bull Terrier estándar. Ahorita estamos hablando de estándar, ¿eh? Porque yo empecé con estándar. Ah, empezaste con estándar. Sí. No con los minis. No minis. Ah, ok. Entonces, de ahí ya tuve dos campeones de ese… De ese primer perro. De ese primer perro. Obviamente, el perro congelado. Yo me exhibía en las redes sociales como hijos del Bum Bum. Sí, claro. Pero ahí, créeme que había mucha gente, pues no están, pues obviamente obligados a saber cómo está la onda, pero sí muchos me decían que no podía ser porque el perro ya no estaba. Pues me cansé de estar explicando. Es semen congelado. La perra se llevó, se le hizo un tratamiento quirúrgico, el cual pues ya son los perros. Ahorita ya tú lo ves y es totalmente ya muy… Ya es muy común. Muy común que ya cualquiera… Imagínate, ya hay clínicas especializadas en semen congelado. Ya traen semen congelado desde… Sí, de diferentes partes del mundo. Exactamente. Hacen el implante intrauterino. Hacen el implante y ya no hay ningún… Sí, el perro ya no puede estar en este plano, pero lo mantienen. Exactamente. La tecnología me queda claro que ha avanzado a la par que los humanos con las mascotas. Y sí, hoy en día está más claro el asunto, pero posiblemente hace 5, 10, 15 años este tema era como que… Todavía no te creo, ¿no? Era como una ciencia ficción hablar de estos temas. Sí, no, no. Ya sé que… No hace 15 años. Sí, 15 años. Hace 15 años y no, nadie… Todavía no sabían. A mí cuando me lo explicaron, yo también tenía… Te tomo como que… Pero… Será cierto. Es la federación, ¿no? Pues tiene cierto renombre. Ok. En ese sentido, todo resultó muy bien. Te digo, de ahí salieron dos campeones. Ok. Dos campeones. Y posteriormente, pues ya me hice más estándar, crucé con otros perros, de ahí tuve otros campeones. Ya me gustaron un poquito más blancos, porque estos eran tricolor. Bien. Tricolor. Y de ahí me fui viendo y hasta en las mismas exposiciones vi que terminaban los estándar, venían los minis. Ok. Y yo, ok. Sí, había oído hablar de los minis, porque en el estándar lo dice, porque hay dos estándares. Ok. Estándar y miniatura. Totalmente iguales. Lo único que cambia es que el mini no debe de rebasar los 35.5 centímetros. La talla. A la cruz. Sí, sí, sí. Es su talla. No hay peso y en el estándar tampoco no hay peso ni altura. Entonces, de ahí vi… No me gustaban mucho. Que soy sincero. En ese momento, sí. Sí, los veía muy chiquitos y las cabezas todavía no muy bien desarrolladas. Todavía les faltaba para hacer estándar. Bien. Dije, híjole, pues es que empecé ya otra vez a buscar y a buscar. Y vi que sí también habían minis con cabeza de estándar. Ok. Me hice ya de mi mini. Y créemelo, cuando llegó en las exposiciones, quien me los maneja es Aaron Miranda. Él fue el que me llamó por teléfono y me dice, es que no habían visto un mini así. Un mini de verdad. De verdad, porque ese sí es un mini. Es un estándar en chiquito, como debe de ser. Entonces, de dónde lo sacaste, cómo le hiciste. Y de ahí ya empezó. Dije, pues le voy a dar por este lado para que, obviamente, en México, pues ya dé un poquito más de calidad. Ahorita ya están viniendo muchos, ¿eh? No creas que soy el único. Ya hay muchos que tienen muy buena calidad. Con los perros. Y ya en mini ya no estamos tan en pañales como hace cinco o seis años. Ok. ¿Cómo fue esa transición en tu caso, Michelle? De que tu papá primero llevó a los grandotes. Yo he visto a los grandotes que sí, platicábamos ahorita, son más corpulentos, se ven más anchos. Creo que también depende de las familias el hecho de cómo se ve a tu perro, ¿no? En la alimentación me refiero, porque yo he visto algunos que tienen cuerpo de cilindro cuando los ves desde arriba. No sé si están pasados de peso o no, pero quiero suponer que sí. Pero ¿cómo fue ese cambio de decir, ay, me acostumbraron con los grandotes y ahora estos que son totalmente diferentes? ¿Cómo fue esa parte? Pues, obviamente, sí es una gran diferencia de tamaños, porque el estándar, pues, es más alto, obviamente. La fuerza. Pero, ajá, la fuerza, bueno, uno hacía mi opinión. Yo digo que estos tienen mucha fuerza. Sí, mucha fuerza, pero sí es mucha la diferencia de tamañitos. Pregúntale, más bien, ¿cuándo los acabas a pasear, el estándar? O sea, sacas a pasear un estándar a mi edad chiquita, alguien chiquita, sí, te arrastra y sí te hace de, yo te vengo a sacar a ti, no tú a mí. Sí, entonces, sí es mucha la diferencia, pero, pues, es muy bonita. ¿Y con cuál te acomodaste mejor ya con toda tu experiencia en este tiempo? Decir, ya viví las dos etapas, tanto el estándar como el mini. ¿Cuál ha sido el que te ha robado el corazón al final del día? El miniatura. ¿En miniatura? Sí, definitivamente en miniatura, porque, como digo, él, por ejemplo, te puedes dormir con él y ves a alguien chiquito, o sea, a tu lado puede estar. ¿Es cómodo? Ajá, sí, 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 es súper cómodo. Y un estándar, pues, es más de quitarte a ti más el lugar que tú ahí estar descansando. Entonces, es doble la estatura y todo. El tamaño. Sí. Exacto, sí entiendo que por practicidad, hasta para sacarlos a pasear, llevarlos en el coche, como tú dices, se puede acostar conmigo. Es más práctico este, ¿no? Sí, sí, sí. El miniatura. No, en espacio. Las transportadoras son mucho más chiquitas, me comen más. Claro. Y la alimentación también, ¿no? No. Ahí sí. ¿Comen igual? Igual. Son de buen diente. Sí. No, ellos les dan cinco veces de comer, las cinco veces comen. Ok, ok. No, ahí no le vi diferencia en el alimento, ¿eh? O sea, comen. Hay que tener cuidado en esa parte, por lo que hablaba yo. Yo he visto muchos perros en la calle que sí se ven más que cilíndricos. Sí, y más que nada la raza que tiende a ser es propensa. Es propensa a estar obeso. Entonces, pues ahí lo equilibras un poquito con la actividad física. Es una raza que necesita mucha actividad. Es enérgico. Exactamente. O sea, no lo puedes tener quieto. Si no es un bulldog. Exacto. O sea, es para una familia que salga a caminar. Igual para corredores es excelente porque sí necesita esa energía, dar ese plus. Gastar. Gastar toda la energía que trae. Sí, se necesita equilibrar entre actividad física y su alimentación para que no lleguen a ser. No sean obesos. O sea, tienen esa parte de que son propensos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, porque aparte también muchas personas los quieren tener un poquito más pasados de peso. No sé, piensan que van a dar un poquito más el plus. O el juez en el ring piensa que lo va a escoger porque está más... ¿Más corpulento? Más corpulento. Pero yo lo que siempre les he dicho, pues sí, se ve un poquito más gordo, pero en movimiento ya no. Ya no. Y obviamente como cualquier persona, si es más obvio, va a ser más lento, más torpe, por decirlo de una manera. Entonces no va a ser tan ágil. Y a mí no me gusta. Muchas veces, yo lo que siempre, bueno, lo he criticado ahí, es que han traído Bull Terrier's miniatura, pero son paticortos. Ok. Entonces... Sí, se ven muy chaparrones. Muy, muy, muy chaparros. Se ve una cabeza con patitas. Entonces ahí, en ese sentido, a mí no me gustan. O sea, tiene que ser la proporción como es un estándar, pero un chiquito. No tiene que ir al piso. Exactamente. La panza no tiene que ir al piso, claro. Casi, casi, les digo, parecen Wells Colgy. Ajá, sí, claro. Obviamente esa raza sí es de origen así. Exactamente. Ok, perfecto. Hablamos un poquito de que es una raza muy enérgica, que se requiere de actividad. Yo he escuchado de repente ahí diferentes comentarios, no sé si ciertos, no sé si falsos, que a la hora de jugar son muy intensos y que tienes, debes de tener cuidado, mejor dicho, perdón, con esa parte, que no se pasen de esa energía. Me platicabas ahorita la experiencia. Oye, estábamos peloteando. O sea, el perro en su cabeza fue por la pelota, ¿no? El que se descuidió fui yo y me alcanzó a agarrar el dedo con esa mordida, que ahorita vamos a platicar de eso. Pero qué tan de cierto es eso de que ellos, enérgicamente, si no les pones un límite, sí entienden como que, ah, yo voy mandando, como que yo soy el que manda aquí. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues, obviamente, son perritos, entonces no miden su fuerza. Ellos no se dan cuenta. Ajá, no se dan cuenta. Entonces volvemos a lo mismo con la pelota. Pues él iba directo hacia la pelota y hacía, hacía que, pues, no midió la fuerza en la que podía agarrar la pelota. Ajá. Y agarró el dedo de mi papá, el dedo de mi papá. Entonces sí fue. Yo digo que no miden su fuerza, entonces más bien tú debes de tener un cierto cuidado de, debo de controlarme yo y darle un cierto límite. Ok. Y más que nada con la familia, porque si tienen mucha fuerza, no la miden, pero si son un poquito bruscos, estás tú platicando y ellos jugando, pues igual y también barren contigo, pum, de que pasan, así pasa. Se siente. Se siente y luego, luego el poder. Imagínate un estándar, o sea, y luego en las rodillas, cuando te pega la cabeza en la rodilla. Es un impacto. Uy, no, 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 no te quiero contar el dolor en la rodilla. Sí, sí, sí. Eso lo he platicado con criadores de razas grandes que me dicen es que ellos no se dan cuenta que son grandes y cuando brincan, pues ese es como un empujón, ¿no? Y si tú no estás preparado, pues te va a tirar. Quiero suponer que con la energía de ellos y la fuerza pasa algo similar. Exacto. Sí, no, 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 no lo miden y están. En sí, en todas las razas son los conocidos como los payasos. ¿Por qué? Porque se la pasan jugando. Son juguetones, son bonachones. Híjole, son súper juguetones y no los para, son un niño. Es un niño y así tenga 10 años, sigue siendo un niño. Ok. Sigue siendo un niño, por eso son tan divertidos. Son como los bufones en los perros. Exactamente, es el bufón de los perros porque también han habido, por ejemplo, cuando los socializas con otro tipo de raza que es un pastor alemán, un rottweiler, que son un poquito más, no sé, serios, digámoslo, y están con su dueño. Estos le dan la vuelta, le brincan y el otro perro no sabe qué hace. Dice aquí, ¿qué le pasa a este niño? O quítanmelo. Ajá, exactamente. Eso es lo que pasa con esta raza en específico. Ah, ok. Muy divertida. Sí, sí, sí. Mucha energía y esa es la parte donde posiblemente la gente tiene esa idea de lo que les estaba preguntando, ¿no? Que ellos pueden ser como muy hostigosos en esa parte del jugar. No puedes tener un terreno de 40 hectáreas y están aquí. O sea, sí, 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 sí está bien el espacio, pero juegas con ellos. Sí. Ellos no ven que no estás a 100 metros y ahí van otra vez de nuevo contigo y no te dejan. O sea, están ahí. Tienen mucho apego a su dueño. Mucho apego a los dueños. A la familia. A la familia. Buscan mucho la atención de su dueño. Sí. Muchas veces se vierten un poquito tóxicos porque son medio celosos. Ok. ¿Celosos? ¿Entre ellos? Entre ellos. O sea, está viendo que uno se te sube y el otro ya está. A ver, voy yo. A ver, me toca a mí. Exactamente. Entonces son muy, muy, muy. Parte de pegados son muy, muy, este, muy encimosos, muy, este, golosos. Ok. Sí, en este caso vemos a Chilaquil un poquito más como más pegado hacia ustedes, como que quiere más el apapacho y ella siempre, Poli, ha estado más tranquila a lo largo de lo que llevamos, ¿no? Del episodio. En la convivencia con los niños. Creo que esta pregunta es muy importante porque mucha gente. Voy a hacer un contexto para hacerles la pregunta muy concreta. Esta raza se ha vuelto popular, yo siento y es bajo mi opinión, ¿no? Por dos razones. Una, el cine. La pudimos ver en Frankie Winnie. Ándale. Para los niños la pudieron ver en Toy Story. En fin, la hemos visto en diferentes películas. En Babe, El Puerquito Valiente. En fin, la hemos visto en muchas partes. Aparte de la de Transpoti, ¿no? Sí, sí ha estado presente. Pero la otra cara de la moneda es con esas películas de Estados Unidos, de las bandas allá en California, de los pochos, los tan famosos pochos que siempre andan estos perros, ¿no? De repente las comedias americanas tienen como que ese humor donde ocupan a este perro para cierto tipo de personas, ¿no? Que están en la mafia. Para intimidar. Para intimidar, que les ponen su cadenota. Y la gente se ha consumido más esa faceta del perro que la otra. De ser un perro más familiar, de ser un perro sí activo, pero que puede convivir, lo que me platican. Es un perro cariñoso, pero con sus características. Ahí es a donde me lleva. ¿Qué tan de cierto hay eso? ¿Qué tanto pueden convivir con los niños o no? No. Pueden convivir con niños, pero como todas las razas, bajo supervisión. Hay que tener un adulto que los esté supervisando, no porque los vaya a morder, sino por lo mismo que te digo, son bruscuerza. Son bruscos. En una caminata lo puede tirar y, no sé, en un accidente se puede golpear la cabecita al niño, ¿no? Pero sí, son niñeros. Tanto el estándar como estos son niñeros. No hay ningún problema, pero sí hay que tenerles ahí cierta, pues, los padres. Si tengan atención hacia el niño y hacia los perros, obviamente. Ese estigma que tú me decías, pues sí, también es presente hasta ahorita. De hecho, los perros, esta raza surgió como pelea para perros, ¿no? Entonces, la principal función zootécnica era la pelea. Pelea y los ponían en un ring también a matar ratas. Inclusive también se hablaba de que peleaban con toros. De hecho, te voy a decir, a ver si pueden poner un fragmentito en lo que estamos platicando. En YouTube hay un video donde un bull terrier se le avienta un toro. Ok. El toro no se lo puede quitar, ¿eh? El toro hace esto y le da... Intenta, zafarse. Se quiere zafar, le quiere hacer daño con el cuerno y el bull terrier no lo suelta y no lo deja. Ok. Entonces, todo tiene ese instinto. Se supone que ahí se entró a defender a su amo, que el toro lo estaba tirando. Es muy impresionante ese video. Sí, hay un contexto, sí. Sí, es muy impresionante ese video. Pero hoy en día, la función zootécnica ha evolucionado. Cambió totalmente. Hoy en día, ¿para qué este perro está más hecho? Yo entiendo que hay muchos de los tipos bull, por eso su nombre, era para el combate con los toros. Pero a lo largo de la historia han evolucionado. Hoy en día, ¿qué sería más? Porque la gente también se deja llevar. Y esta pregunta siempre la hago. Por la apariencia, por esa fama que le crean. Ah, yo lo quiero que proteja mi casa, ¿no? Y que sea una bestia en la casa y esté ladrando. Pero en realidad, ¿cuál es la función hoy en día? ¿Es un perro de familia, es de compañía? ¿Para qué está hecho? Ahorita ya es 100% un perro de compañía. Es para conformación y belleza, nada más. Bien. O sea, ya esos instintos todavía los tiene como cualquier… No los pierde, su naturaleza no lo pierde. Exactamente, su naturaleza, pero ya prácticamente está dormido. Eso ya es más que nada familiar. Y como te digo… Es parte de su historia, sí. Ajá, es familiar y otra cosa, ¿a quién estar jugando? Sí. No están buscando a quién se enfrentan o a quién van a dañar, no. Y si viene otro perro, como están socializados, no hay ningún problema. Primero lo huelen, empiezan a ver y empiezan a ellos a darles vueltas y a empezar a querer jugar, a que le entre él también al juego. Los empiezan a provocar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Exactamente, para juego. En tu experiencia, que los has llevado a pista, porque a ti es la que te toca de Pasteje Bull ser como que ese rostro, ¿no? La manejadora. La manejadora exclusiva, exactamente. ¿Cómo es esa experiencia de que te vean con una raza fuerte cuando tenemos esas ideologías de repente arcaicas, retrógradas, de que no, las mujeres solamente chihuahueños, ¿no? Y no quiero ofender a ninguna raza, pero todavía hay esas creencias. ¿Cómo es esa parte que te vean manejando este tipo de razas? Pues, o sea, pueden decir que sí, te puedes, o sea, una mujer, o sea, van a decir, por la fuerza, yo creo que no va a tener la misma fuerza, pero no, o sea, es muy tranquilo, la verdad, y sobre las exposiciones, o sea, es un mundo diferente y entrando a la pista simplemente te concentras en cómo vas a posar, en cómo vas a mostrar a tu perrito y en lo que el juez te indique. Ok. ¿Y qué tiempo ya llevas en el tema de las pistas presentando a los perros? Llevo más o menos como ya tres, cuatro años. Ok. Pero desde muy pequeña mis papás siempre me han llevado a las pistas y siempre a las exposiciones, entonces desde muy pequeña llevo… Sí, estás involucradísima. Sí, sí, sí. De hecho, en la antepista ella estaba ya con un perro, aunque no le tocaba entrar a ella, ella ya estaba en un perro ahí en la antepista, y ya cuando se desocupaba entraba a pista a dar vueltas y a ensayar, y a ver… A ver, e imitar lo que… Como se dice, fue agarrando callo. Exactamente. Sí, sí, sí. Ok. Últimamente te ayudaba mucho Gina, ¿no? Sí. Gina fue la que me dio ciertos consejos, porque está en el que agarras la pelotita y luego agarras tu perro, entonces el perro quiere la pelota, entonces debe estar acá. Fue dando ciertos tips. Sí. A Arón también te dio. Y el señor también, Arón, me ayudó mucho también a que me diga, pues tú tranquila, soy muy nerviosa, entonces entrando a la pista me decía, pues tú tranquila, o sea, simplemente haz lo que sabes hacer y todo se da, todo tranquilo. Ok. ¿Y empezaste con los estándar o ya en pista con los minis? Con los minis. Ah, ok. Con los minis me atreví más, pero también, por ejemplo, los perritos de Gina, que son estándar y ya metí estándar, yo los he tenido y son muy tranquilos, son muy tranquilos, entonces yo digo que también lo podría manejar sin ningún problema. Próximamente ya vamos a tener estándar. ¿Van a regresar? Exacto. Ya tenemos ahí un proyectito, esperamos que se pueda hacer. Que ya se cristalice. Exacto. Ya para tener estándar también. Perfecto, muy bien. En el tema de tus recomendaciones Israel y tu experiencia, ¿es una raza que tú aconsejarías para cualquier persona? Esta pregunta, reitero, siempre hay preguntas muy puntuales que la gente nos hace y lo que queremos es compartirles esa experiencia de ustedes hacia ellos, ¿lo aconsejas para alguien sin experiencia, que ya tenga experiencia, que haya tenido perros, no sé, que tenga espacio? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para tener un ejemplar de esta raza? Es para toda familia. Yo sí recomendaría que tengan uno, eso sí, que le tengan la atención, la atención al perro. Si lo van a tener tanto mascota o como exhibición, que el perro se sienta parte de la familia, porque sufren mucho. ¿Y los dejas abandonados? Exactamente. O si me voy a trabajar, llego hasta la noche, solamente le doy su plato y ya. Lo que ellos necesitan es atención, que los lleves a pasear, que estén interactuando contigo mismo para que no tengas ningún sentido de abandono. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí es para toda clase de familia, no hay ningún problema. En cuanto a espacios, se adaptan muy bien en espacios pequeños. Bueno, no vayas a querer 10 en un departamento. Sí, sí. Hay que tener un poquito de conciencia de lo que queremos, del espacio, de las condiciones que les podemos dar a ellos. Como tú dices, considerar, ¿no? ¿Tengo el tiempo o no tengo el tiempo? Independientemente de la raza, pero sobre todo esta raza por lo que platicamos, es enérgica. Yo voy a poner un ejemplo, creo que muy, muy a tono con la charla. Es como el exmilitar retirado. Si tú lo retiras, es una persona que siempre estaba activa, que siempre necesitaba hacer algo, que siempre estaba pues trabajando, ¿no? Si tú lo retiras, esta persona, y sobre todo en Estados Unidos pasa mucho con los marines. Exactamente. Se viene depresión. Se viene depresión. Ansiedades. Ansiedad. Y lo mismo sucede con ellos. Ellos no pueden estar quietos. Y quiero suponer, y esa era la analogía, con ellos sucede algo igual. No los puedes tener todo el día encerrados porque requieren hacer actividad. Y ahí creo que entra la parte de la responsabilidad de nosotros, la conciencia de nosotros, y evitar accidentes. Yo siempre lo digo, el accidente, siempre el 99% puede ser evitable por nosotros, pero no tomamos como que esos detalles, como que nos los brincamos. Y esa analogía yo siempre la he tenido muy claro con las razas fuertes. Si tú vas a tener un perro fuerte, enérgico, pues hay que quemarle esa energía para que no te provoque lo común, que te estén mordiendo las cosas, que te destrocen los zapatos, la pared. Eso es lo básico que puede suceder y pueden ocurrir muchas más porque los perros entran en depresión, postraumático, en fin, muchas cuestiones. Es como los... Hubo un auge de mucho Pastor Malinoa. Sí. Son perros muy, muy, muy activos. Sí, mucha pila. Entonces, la gente los agarró como moda. Hubo muchos perros que sí estuvieron abandonados porque no pueden con ellos. Por eso, antes de, hay que ver, no sé, acercarse con el criador. No estoy viendo que lean el estándar y lo comprendan, pero sí saber los puntos exactos con los que el perro puede convivir o no con otros perros, qué es lo que come, obviamente si necesita paseo o no. No es lo mismo un bulldog a un perro de estas. Sí, sí, sí. El bulldog puede estar acostado con él. Sí, tiene otros cuidados. Exactamente. Entonces, a lo que me refería. Sí, exacto. Y, por ejemplo, ¿saben convivir con otros perros? Tú que, obviamente, te toca meterlos a pista y en antepista, pues hay otras razas, ¿saben convivir tanto en los eventos como en casa? De que digas, oye, me gustan, ya leí, hay las condiciones óptimas para traer un cachorrito a casa, pero tengo a mis perros grandes, no sé, un labrador, un golden, un doberman. No sé cuál va a ser esa dinámica entre ellos dos. No, sí, son muy sociables, son muy, muy sociables, pero, obviamente, desde cachorros tienes que inculcarles el ser, o sea, que lo acostumbres a estar con más perritos, ya sean de la misma raza o de diferente raza, pero son muy sociables. Entonces, es muy fácil que se lleven con otros perritos con facilidad, sí. Ah, y esto sobre todo porque hay un temor generalizado con la mordida. Tú me dijiste, cuando me agarro hasta se me nuló la vista, ¿no? Es una mordida de las más fuertes, sí. La forma de su cráneo, que mucha gente lo puede decir de manera coloquial, cabeza de huevo, cabeza de telera, cabeza de mango, en fin, muchos apodos que reciben, pero su mordida es muy característica, no tienen, pues este, se me fue la expresión, el stop, típico de muchas razas. ¿Cómo es el tema de la mordida? Porque, reitero, la gente le tiene miedo a eso, a decir, pues es como una trampa de osos de que me va a agarrar y no me va a soltar. Sí, obviamente ahí no te va a tirar a morder. La mordida sí es fuerte, creo que está en 200 a 300 pesos ahí. Entonces, son unas de las más fuertes. Este, yo lo sé, te digo, en cuanto, por ejemplo, a Ibar, le das una pelota, ya no te la regresa. Ya no se la sacas. No, no, imposible. Entonces, en show, por ejemplo, Aaron me dice, pero es mini. Y se la avienta, a ver, quítasela. ¿Es igual? Y vio que ya. Ya no se podía zafar. Le tuvimos que quitar la pelota entre los dos. Y está chiquito. Entonces. Y no hay que dejarse engañar por el tamaño. No, 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 no. De hecho, te digo, la forma de la cabeza, vista de frente, como dice el estándar, tiene que ser la apariencia de un huevo. La forma de huevo, cabeza plana, las orejas erguidas. Y, este, precisamente, la forma del huevo lo hacen los maceteros. Ok. Lo que les llamamos los maceteros. Y ahí es donde tiene una fuerza impresionante con los molares. Te decía, te decía, se equivocó y fue un hijo de él. O sea, no fue él. Era más cachorro. Tiene seis meses. Y ya se sentía al poder. Se equivocó, tenía yo la pelota en la mano, se equivocó. Y yo me volteé y ahí fue. Él agarró. Él agarró la mano. Perdón, la pelota. La pelota con mano. Sí, sí, sí. Pero se llevó con todo el dedo. Tuve que, con los otros deditos, afrontar la pelota para que me soltara. Y sí, percibiera nuevamente la pelota. Siempre de tener una mordida en forma de tijera. Ya mucha gente le gusta perros muy curvos. Que también se ha venido mucho la moda de que tengan la cabeza muy curva. Pero ¿qué pasa cuando está muy curva? Este, presentan este prognatismo. Entonces, se supone que es un perro que usa, expresa. Entonces, con el prognatismo, pues ya la mordida no es tan eficiente. Ajá. No es tan eficiente y en pista es penalizado. Una mordida prognata. Sí, ya está fuera del estándar, claro. Fuera del estándar, sí. Así es. Y, por ejemplo, la experiencia de ustedes cuando los sacan a pasear. ¿Cómo es la gente cuando los ve? ¿Se acerca? ¿Quieren preguntar? ¿O sí como que toman su distancia y dicen, oye, mejor vámonos para otra parte? Hay varias personas que llevan sus perritos igual y, pues, los alejan. Y se alejan ellos. Entonces, se van y, pues... Se dan la vuelta. Ajá. Entonces, pero, pues... No, no hacen nada. Ok. ¿Les dan la vuelta y eso que son minis, Diego? Imagínate que también... Cuando vean al otro. Ahí sí te vas a impresionar más del tamaño y si también te das toda la vuelta. Por lo mismo, por el estigma que tiene la raza. Muchos se confunden y piensan que son pitbulls. ¿Cómo lo dicen? He oído en la calle. Pitbull, cabeza de bolillo. Sí, no. Pitbull, cabeza de mula. Y yo, no, yo ya me cansé un poquito. No, yo también. Aclarando. No, no es pitbull. No, ese es... Y el problema, Israel, es que no los vas a convencer con tu explicación, ¿eh? No. Yo siempre lo he dicho, es una batalla de nunca acabar porque no entienden. No. Muchas veces nos pasa a nosotros, nos dicen algo. Yo les digo, olvídense, el pitbull ni siquiera es lo que ustedes imaginan. Exacto. Lo confunden con un American Bulli o con una cruza, pero nada tiene que ver el pitbull. Si ustedes buscan un pitbull. Un pitbull real. Real. No, no lo... Es más, yo ni siquiera lo he visto en vivo. Yo tampoco, pero sé que son unos perros con un cuerpo diferente, una cabeza no tan grande. No. Su musculatura es como pegada a la carne. Un tipo, yo los... Se me jodan, un tipo brusley. Un tipo brusley. Exactamente. Fibrudos, por decirlos, así bien pegaditos, exactamente. Nunca he visto uno. Y cuando ven a estos, para la gente todos son pitbull, ¿eh? Exacto. Y te hablo a la gente de a pie, de la calle, como también los medios de comunicación, que yo siempre lo he dicho, ¿cómo han jugado en contra de la canofilia? Porque cuando ocurre algún incidente siempre es un perro pitbull. Así es. Y te hablo de noticieros y cadenas internacionales. Para ellos todos son pitbull. Y yo cuando veo la imagen o el video digo, no, ¿cómo puedes decir que es un pitbull? Nada tiene que ver. Y quiero suponer que lo mismo ocurre acá. Ya es como generar el propio miedo, implantar ese miedo y pues la gente mejor le da la vuelta, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado en lo que estamos diciendo. Pero el otro día platicaba con el criador de Presa Canario. Me dice, oye, es que me lo confunden con el dog argentino. Digo, pues no sé de dónde. El dog argentino es blanco. Exactamente, empezamos por el color, no hay nada que ver. La cabeza es diferente y acá también la cabeza de ellos. El American Bully sí puede tener más similitud, pero el American Bully es como un toro. Exacto. Es ponchadón, es chaparrón, es más fuerte. Tienen stop. Exactamente, pero sí. Al final del día para la gente todos son perros pitbull. Pitbull. Y así los, pues así los llaman, ¿no? Pitbull blanco y pitbull atigrado. Y pitbull cabeza de huevo, me dices tú. En el tema de los colores, hay una cuestión histórica, yo escuchaba ahí, eran denominados los caballeros blancos. Exactamente. En sus orígenes. Es que vienen por el Terrier, White Island Terrier. Entonces ahí también hubo una cruza y se les metió para ser blancos el Dalmata. Todavía tienen vestigios de ese Dalmata porque cuando los bañas… Tienen esa pigmentación debajo. Tienen los narsitos negros. Todavía tienen ese vestigio. Entonces para ser el blanco, obviamente todos, todos, este, desde… Es James Hines el que primera vez tuvo ejemplares de ese tipo y de ahí se vino desarrollando después ya la raza. Dicen que hasta le metieron un borsoe. No sé. Ahí ya hay diferentes interpretaciones de cada… Muchas versiones. Exactamente. Como no hay nada documentado… Sí, muchas veces al origen de las razas hay cosas que se pierden. Exactamente. Pero sí, una cosa sí estoy seguro, que fue el White Island Terrier y el Bulldog de base. Esos dos. Entonces sí hubo el blanco por el Dalmata. Y por ejemplo, ya cuando vemos las variaciones de colores, ¿intervino otro perro, otra raza? ¿O ya fue la propia evolución? Sí, de hecho te digo, hay muchas versiones. Está el borsoe, está el mismo color que dictaba el Bulldog inglés, que eran rojos. Sí, sí, sí. Entonces, pero era el Bulldog inglés antiguo, nada que ver con el… El de ahora. Sí, el regordete. No, no, era el antiguo. Entonces, de ahí venían esos colores y ya obviamente pues de entrada metieron el blanco y le vino ese apodo del Caballero Blanco. El Caballero Blanco. Y en la actualidad las variantes, ¿cuántos colores podemos encontrar? Poli. Hay blancos, atigrados, hay tricolor, leonados, rojos y atigrado con blanco, rojo con blanco. Y en Pasteje Bulls, ¿cuál es como que el favorito de la casa? El atigrado y el blanco. ¿Sí? Sí. Tenemos por ahí una negrita que es el arrocito, la semillita en el arroz, el negrito en el arroz. ¿Es el favorito de Israel o de Pasteje Bulls en general? ¿De quién? ¿De quién, Michelle? Digo que de él. ¿De él? En tu caso, ¿cuál es el que te agrada más visualmente? El blanco. ¿El blanco? El blanco. Está muy, 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 muy padre. Y cuando los maquillan... Ah, esa es a donde iba yo. Sobre todo porque sí he visto mucho, no sé, llega la temporada de Día de Muertos, los disfrazan. ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia y decir así, a mi perro lo voy a arreglar o no? Una vez, una vez nada más con un perrito, un cachorrito, lo puse a todo blanco. Entonces, el típico de esqueleto, así esqueleto le pusimos y se veía muy bien, la verdad. Entonces, aparte, el perrito tenía el parchecito. Ah, tenía el parche en el ojo. Y estuvo muy buen su disfraz. Más que nada por la película de Frankie Winnie. Frankie Winnie, exactamente. Ajá, ya lo sé. Se presta mucho para disfrazarlo así en Halloween. ¿Y actualmente cuántos ejemplares hay en casa? Ay, no, no me digas eso. No, no me quemes. Un aproximado, un aproximado. Tenemos diez. Diez. Tenemos diez y pues ahí la encargada es mi mujer, que es la que se lleva. Es el trípode. Al final del día. Exactamente. Se lleva todo lo que es alimentación. Ya nada más me llama por teléfono. Oye, las croquetas se acabaron. Y yo no sé, yo no les voy a preparar cocina. Ya voy, ahorita voy y ya la sé. Oye, ¿quién va a entrar a la show? Este y este. Ella empieza a condicionar en cuanto a alimentación y a separarlos. Es que hay un trabajo anterior a lo que es una exposición. Es lo que nadie ve. Sí, ya vemos el final. Ajá. Entonces, oye, me pregunta, ¿quién va a entrar a la show? Ah, va a ser Aibar, va a ser Poli y voy a llevar a este. Ok, se les separa y vemos ahí, se van acondicionando desde una semana antes para que lleguen en su mero punto. Ok. Y por ejemplo, en tu caso, Michelle, ¿empiezas a trabajar con ellos a determinado tiempo? Si los empiezas a entrenar, ya que están entrenados, pues obviamente ya están más como que a lo que van. Por ejemplo, él ya sabe que se levanta tempranito, se mete a la transportadora, llegando a la federación. Él es feliz y ya sabe a lo que va. Entrando a pista también, ya sabe a lo que va. Entonces, pues sí debes de, en sí, pues darles un cierto manejo y... ¿Hay una rutina previa? Sí. O sea, me refiero de que digas tres semanas antes de la exposición, ya les empezamos a cambiar la alimentación, este, no sé, empiezan la rutina de, como el deportista, ¿no? Dos veces al día vamos a trabajar con ellos. ¿Cómo es? Más o menos, así a grosso modo. Pues se les consiente lo doble. Volvemos a lo mismo. Este, la comida se les da muchísimo más. Este, en los cuidados es el doble de cuidados. Este, también en la actividad física, pues se les, este, se les saca a que vayan a dar vueltas. Más. Sí. El doble. Sí, sí, sí. Ok, por ejemplo, en el tema del mantenimiento, la gente ve pelo corto. ¿Qué tanto requiere? ¿Es más cepillado? ¿Es más baño? Es poco el mantenimiento. Es prácticamente casi nada. Si no te vas a romper la cabeza tanto ahí. Con su, con que lo tengas bañadito, le hagas, aunque no vaya a exponer, este, lo bañes, le des su baño. Yo, yo es prácticamente cada mes y medio, más o menos. Ok. Hay personas que los bañan cada dos meses. Yo, mes y medio, y más en el blanco, que, que es, híjole, para tener los blancos. El sucio mal. Es todo un show. Entonces, ahí hay que bañarlos porque sí, sí, y secarlos, porque el enemigo número uno de un perro es el agua. ¿Con los hongos? Con los hongos. Con los hongos. Y más que en los blancos, tienden a tener un poquito de dermatitis y mucha exposición al sol. Pues sí, 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 se llegan a quemar en la, la parte de, de la nariz. Ok. Y de las orejas también. Las orejas. Entonces, ahí, ahí hay que tener cuidado. Y hay algunos ejemplares. A mí no me ha tocado, pero sí he visto de ejemplares donde en grupos de Face ponen, oye, ¿qué le pasa a mi perro? Y tiene, tiene, tiene hoyitos de alopecia. Entonces, por lo mismo, pues es blanco. Tuviste que haber tenido más cuidado con ese perro, ¿no? Sí, el típico hotspot que va haciendo la herida. Exactamente. Entonces, el blanco sí es más propenso a padecer esos, esos detalles que hay que cuidarlo más. El tema de hongos, alopecia, el tema de picaduras. Así es. Hay que, te digo, hay que separarlos porque luego llega, por ejemplo, el macho se orina en su casa y ella se mete a la casa y ya cuando la ves amarilla dices, híjole, a bañarla y a ver qué se le hace para mantenerla seca. Y ahorita el tiempo de lluvias, que esté, tanto, tanto los de color, que estén totalmente secos. Sí, la humedad, ahorita hay mucha humedad. La humedad es muy peligrosa. Por ejemplo, he leído mucho el tema de la humedad con las moscas, que a ellos, por ejemplo, también les pueden picar. No hablo de la raza en específico, sino que las moscas son molestas con todos los animales. Hay que protegerlos más, hay algún tipo de producto repelente para que la gente diga, oye, en mi casa de repente se acumulan moscas por la temporada, no sé, algún remedio casero que podamos tener, algún consejo. No, ahí no recomiendo cloro. No, todo, todo, no sé, algo natural y si es agua mejor y más que nada tenerlo limpio. Por ejemplo, te puedo decir, o sea, ¿cuántas veces te manda tu mamá subir a que hay que limpiar? Hay un buen como ocho veces al día. Hay que hacer limpieza constante. Sí, 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 sí. No es de que una vez al día. Sí, hay que evitar más que nada las moscas, como dices. Tranquilo, Chilaquil, tranquilo. Tranquilo, Chilaquil. Te digo, él es más de sillón. Él quiere subirse. No, 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 no. Y la gente que nos está viendo no crea que se está poniendo intenso, simplemente quiere subir. Se quiere acomodar, se quiere acomodar, quiere dormir. Se quiere pegar necesariamente a ti. Así es la raza. Entonces, la limpieza es importante. Sí, sí, sí. Es más que nada mantener limpio para que no le causes como, por ejemplo, a los blancos sobre la pipí y todo eso. No le causes el cierto amarillento que puede tener. Y con las moscas igual. Más que nada tener limpio. Y, por ejemplo, más o menos el tema del peso, para tener un contexto de lo quiero tener con un peso ideal y que no se me pase, más o menos cuánto un perro en la versión miniatura puede llegar a pesar. O sea, un ideal, ¿cuál sería? Un ideal es que, por ejemplo, ahorita yo, a él, tanto a Poli, los tengo en su peso ideal. Ahorita son, me parece, son 10, 11 kilos y ella está más o menos por los 9 y medio, 10. Entonces, pero sí, hay personas que sí los necesitan, te digo, más gordos, no sé por qué. Pero sí. Ya es cuestión de criterio de carga. Ya ahí yo los veo y sí, yo digo que es un perro que pesa arriba de 15 kilos. No, es mucho. Es mucho. Es mucho y más para miniatura. Entonces, no, no, no lo recomiendo. Pero sí, entre 9, 10 kilos, máximo 12. Digamos de 9 a 12, un rango. Exactamente. Ok, perfectamente. Sé que les ha ido muy bien en el tema de las exposiciones, perdón. Actualmente, ¿cuántos campeones hay en casa? En el Quenel hay 15 campeonatos. 15 campeonatos. ¿El más reciente quién ha sido? Es Aibar. ¿Él? Sí. Él, Aibar. ¿Y el más ganador, que digan este, es el que ha repetido más campeonatos? Él. Él. Todo apunta a él. Él se ha llevado premios de las tres versiones de National Week. ¿De National Week? Ajá, se las ha llevado él. Tanto en sexo opuesto y otras en macho vencedor. Ustedes han estado muy involucrados con The National Week, o sea, como que repitiendo, bueno, refrendando los títulos de sus perros. Así es. Se han estado constantes ahí. Sí. Sí, y es donde le gusta participar, porque ahí hay más foco. Ok. Y por ejemplo, con los eventos. Me ha tocado estar, no en los más grandes, pero sí en los otros. Pero así el evento que tú digas, este es el que me encanta. Yo sé que la Expo Cannes, antes de la pandemia, era el evento por excelencia, porque es grande. Era súper grande. Me parece que en este año he platicado con algunos creadores, va a retomar ese cauce de volver a ser el evento magno. Pero a ti en lo personal, ¿cuál es el evento que digas? Este es el que me encanta, ¿no? La National Week. ¿La National? Definitivamente. ¿Por qué tiene la gala y todo esto? ¿Por qué es más glamuroso? ¿Por qué? Pues así es todo. O sea, es mucho más grande. Hay muchas, muchas, muchas más razas. Hay así muchas personas más. Como dices, más foco hacia ti. Entonces, a mi parecer, a mi gusto, me gusta más ahí. Más el evento. ¿Y a ti en lo personal, Israel? Este, antes me gustaba mucho la Expo Cannes y el circuito invierno. Al de diciembre. Todavía me siguen gustando. De hecho, vamos a este circuito invierno también para presentarlos. Ahí igual ya el perrito que te digo que me agarró el dedito, igual ya va a tener su debut en el circuito invierno. Y este, Expo Cannes. Y obviamente la National Week. La National Week. Esa es la competencia por excelencia para ustedes. Sí, sí, sí. Y es donde nos ha ido mejor. Tanto en Standard también, ¿eh? Déjame decirte que en Standard también en National Week teníamos este, nuestro, nuestro Standard. Se llamaba Rain. Ok. El, este, de cariño, pues le decimos en la casa, el coraje. Coraje. Sí, un perro blanco tenía un parche. Un parche y sí, 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 sí llamaba mucho la atención. Sí me llegó a ganar la raza en su categoría en la National Week también. Ok. O sea, hemos tenido, te digo, campeones tanto Standard como ahorita Miniatures. Bien, bien, bien. Sí, me queda claro que la experiencia de ustedes, obviamente, en las exposiciones con los campeonatos, está. O sea, no es de que te vengan a contar. Obviamente esto te ha costado tiempo, dedicación a nivel familiar. Como tú dices, tu esposa administra, por decir de una manera. Tú eres el rostro, la imagen e Israel está detrás, ¿no? Como ese primer gusanito que surgió. Fuiste tú. Vamos a irle dando forma a este final del episodio. De verdad, estoy muy contento de haber tenido estos ejemplares acá. Y quiero que cada uno nos platique cuál sería la descripción del Bull Terrier. Que tú digas, el Bull Terrier es lo que se te venga a ti a la mente. Que tú digas, yo lo veo de esta manera. A mi parecer, el Bull Terrier es sumamente afectuoso. Es muy cariñoso. Es alguien que va a necesitar de ti 24-7. ¿Qué? Entonces, a mi parecer, es una raza, un buen acompañante. Es muy buen acompañante. Entonces, yo adoraría tener esta raza de por vida. ¿Y en tu caso, Israel? Yo digo que nada más, si es con una sola palabra, diversión. 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 Porque no te vas a cansar de las ocurrencias que tienen. Te salen con cada cosa. Que, híjole, ahí los invito mucho a ver videos de Bull Terrier, travesuras de Bull Terrier. Y van a ver todo lo que hacen. Los he visto en la playa y terminan andando. Con pelotas, con, ¿cómo se llaman los, donde brincas? El brincolín, en brincolines. No, hombre. Con pelotas, con todo lo que les pongas, se entretienen. Sacan ocurrencias. Exacto. Tienen mucho carisma en ese aspecto. La expresión en sus ojos, ¿son triangulares o son tipo almendra? Son triangulares. Deben de ser triangulares. El estándar, así lo diga, son ojos triangulares. Porque de repente está como que ese chiste, o más chiste, como se quiera ver, que dice, no, tiene como ojo rasgado, como asiático. Exactamente. Yo lo digo para aclararlo, ¿no? No se trata de hablar de los asiáticos. Con todo el respeto que merecen. Sí, es lo que me han dicho. Oye, parece coreanito. No, ahorita que se pone mucho de moda la cultura coreana, sí. Exacto. Oye, parecen coreanitos. Digo, sí, es que sí, así son los ojos. Son triangulares, son rasgaditos. ¿Y sí tienen una buena vista? Excelente vista. Sabemos que los perros, por naturaleza, el olfato está súper desarrollado. ¿Pero en la vista con ellos no tienen ningún problema? No, no hay ningún problema. Y, por ejemplo, lleva la parte del terrier. Los terrieres sabemos que son unos perros obstinados, son perros a veces cabezones en el buen sentido. Es decir, ellos como que hacen su voluntad. ¿Con ellos ocurre lo mismo? Sí. Sí, súper tercos. ¿Sí? Súper tercos. Y si les metes algo en una idea y no se las quitas hasta que lo consuman. Es como yo lo he visto. Entonces dije, mira, este no se quita de ahí. Busca su objetivo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Y como son ratoneros también, no lleguen a ver algo. ¿Un ratón en casa? Porque van tras él. Van tras él. Es su presa. Y van sobres. Y, por ejemplo, en la cuestión de ladradores, ¿son ladradores? ¿No son ladradores? No. Casi. No, casi no. Ladran porque quieren llamar la atención o porque algo malo está pasando o están escuchando un ruido por ahí. Pero ahorita, si ves, no han ladrado para nada. No, no, no. Claro. No, no, no. No son ladradores. Así que te molesten con ladrar. No. Es una combinación increíble, de verdad, la raza, porque tiene el lado bull como tiene el lado terrier. Son dos caracteres fuertes, son temperamentos obviamente muy determinados los dos y con cualidades diferentes, ¿no? Sí. Pero que hacen un perro, yo siempre lo he dicho, es un perro muy particular, desde su morfología en la cabeza hasta su carácter. ¿Cómo es esa experiencia de ustedes que digan, el vivir con ellos, el conocer muchas razas en las exposiciones y que tú te atreves a decir, esta es la raza que yo tendría siempre, ¿no? ¿Qué te lleva a decir eso, a decir, hay razas bellísimas? Que tú digas, eh, sí me gustan otros perros, pero con este me divierto, este ha hecho las delicias en la casa, ya sabemos controlar ese temperamento a veces efusivo de ellos. ¿Cuál sería esa virtud que tú destaques por encima de otras razas? Pues que son muy divertidos. ¿Su diversión? Sí. Sí, sí, o sea, y aparte son muy... Ocurrentes. Ocurrentes y muy testarudos, y como dice, por ejemplo, a Ibar le escondes una pelota y él va a hacer lo posible por encontrar esa pelota. Sí. Entonces, en fin. Sí, ya lo estamos viendo. A Ibar, hasta que no se suba, hasta que no se suba al sillón va a estar contento. Exacto. Entonces, sí, eso sí es definitivo. A mí, su diversión, en la que yo digo, no cambiaría por nada. Perfecto. Y ya nada más para finalizar, Israel, ¿algún mensaje que le quieras dar al público, a aquellas personas, que de repente estén animadas en buscar un ejemplar de estos? Me han preguntado mucho, y te lo quiero preguntar de manera genérica. Porque me dicen, hay un buen perro como los que llevan al estudio. Más o menos, ¿cuál es un promedio en lo que lo puedo conseguir? Sin que nos des el dato así, tal cual. Pero un rango que digas, un buen perro, que sepas que vale la pena, que obviamente investigues bien acerca de la raza, más o menos. Mira, ahí se podría dividir porque hay perros para show y hay perros para mascota. La casa nada más. Exactamente. Entonces, ahí va a oscilar, no sé, un perro puede estar oscilando entre los 40 a 45 mil pesos mexicanos. Ahora, si nos vamos ya a un rango donde ya es un perro probado en pista y es de show 100%, pues ya se le va arriba de los 180 mil pesos. Ok. Pues va a depender. Exactamente. Ok, perfectamente. ¿Y alguna recomendación que tengan para el público, aquellos que se animen en algún momento, cuál sería? Pues más que nada que se informen. Sí. Antes de todo, que se informen de la raza. Si el que les va a vender el perro no les da esa información, pues mejor huyan, ¿no? No, 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 por ahí no va. Entonces hay que informarse, hay que ver tanto características, temperamento, que ahorita ya lo abordamos prácticamente todo y saber que sí está acorde con lo que yo quiero de un perro, ¿no? Ok. Que investiguen, que investiguen. Exactamente. De entrada, que investiguen. Perfecto, muy bien. En redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar, Michelle, para que vean el trabajo que ustedes hacen? A mí me pueden encontrar como Mitch Velázquez. Ok. Y en Instagram, como Ojos Arroz. Y en Pasteje Bulls, sería Pasteje Bulls. Ajá. También pueden encontrarme como Velázquez Kenel. Ok. O Israel Velázquez VTI. Perfecto. Facebook, TikTok, Instagram. En Instagram estoy también como Pasteje Bulls. Y en TikTok, Israel Velázquez. Perfecto. Muy bien. Pues nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos divertimos el día de hoy con ellos. Muchas gracias a ti. Un programa muy, muy entretenido. Y a todos ustedes, de verdad, que semana tras semana nos acompañan. Déjenos sus comentarios. ¿Cuál es la raza que quieren que tengamos acá? Ya hemos hecho el intento, de repente, por cuestiones de agendas. Es difícil traer ese perrito, pero de verdad, estamos haciendo el mayor esfuerzo por presentar infinidad de perros aquí en el estudio. Vamos a tenerlas. Poco a poco les pedimos nada más un poquito de paciencia, un poquito de calma. Ya se viene el Boxer, ya se viene el Cane Corso, se viene el Borboel. En fin, se vienen diferentes razas. No olviden suscribirse, activar notificaciones, compartir el video. Ya lo saben, somos los Recomendados porque amamos a los perros. Bye, bye.